¡Ay! ¡Despiértate, circulito! ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay, mira dónde estamos! ¿Qué hacemos en los background de nuevo? ¡Ay, mira! ¡Una nota en la pantalla! ¿Qué dice? ¿Qué le pasó a mi hermano? ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ay, pero quién lo firmó! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Mira! ¡Las letras están borroneadas por su llanto! ¡Ay, son seis letras, pero sólo está la última! ¡La E! ¡No! ¡Vamos a tener que descubrir esta persona! ¡Tiene que necesitar ayuda con su hermano! ¡Oh, yo sé que aquí en los barrooms están escondidos los Rainbow Friends! ¡Quizás puedan ayudarnos! ¡Acapa que cada uno sabe la letra de cada uno de los espacios! ¡Para saber quién escribió esta carta! ¡¿Quién necesita ayuda de salir? ¡Ven! ¡Para qué! ¡Por primera vez en mi vida estoy haciendo lo bueno! ¡Déjame hacerlo! ¡Ay! ¡A ver! ¡Yo sé dónde está Red, por ejemplo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Quizás tenga una de las letras para saber quién escribió esta carta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡Sal de aquí! ¿Vos querés que venga o que vaya? ¿Por qué le decís Ben? ¡Sohil! ¡Ay! ¡No! ¡Es su nombre! ¡Ay! ¡Está poniendo la excusa! ¡A ver! ¡Red! ¡Por acá estaba! ¡Por acá creo que estaba! ¡A ver! ¡Red! 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 ¡Dale que tenemos que ayudar a este extraño! ¡Ay! ¡No! ¡Creo que no era aquí! ¡Ay! ¡Elige uno! ¡A ver este! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Es por otro lado! ¡Por otro lado cuadrado! ¡Tenemos que teletransportar! ¡Vaya! ¡Aprendiste mucho en este juego! ¡Ay! ¡Me dolió lo de recién! ¡Mira! ¡Tenemos que meter por la mansión de la rana! ¡Eh! ¡Rana! ¡Gil! ¡Eh! ¡Hay que gritar más fuerte! ¡Gil! ¡Eh! ¡No está mal la rana! ¿Qué pasó? ¡Pero mira! ¡Hay un candado! ¡Seguro que era ahí donde estaba el Red! ¡Ay! ¡Pero necesitamos una llave! ¡Eh! ¡Llave! ¡Acá está! ¡Acá está la llave! ¡Dale Red! ¡Que quiero saber algo en la primera letra! ¡Eh! ¿Y la rana? ¿Qué pasó? La última vez que vine a robar... ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¿Ves ahí arriba? ¡Ay! ¡Sí! ¡Red! ¡Hola! ¡Soy Red! ¿Qué pasa, guacho? ¡Ay! ¡Qué raro! ¿Los Rainbow Friends? ¡Sí! Bajo el presupuesto de que le bajo la fama, pero... ¡Eh! ¡Red! ¡Decinos! ¿Cuál es la... le dan una letra? La letra R. R. La persona que estuvo llorando acá en los backrooms. Una de las letras de su nombre es R. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡No hay por qué! ¡Eh! ¡Váyanse ahora que tengo reza acá! ¡Eh! ¡Pero entonces quién es que escribió la carta! La sonda letra R y la última E. ¡Pues todavía no entiendo! ¡Ahora lo busquemos! ¡A Blue! ¡A Blue debe saber! Porque es uno de los más famosos de Rainbow Friends. ¡Debe saber cuál es la siguiente letra! ¡Ay! ¿Quién será este? ¡Qué extraño! A ver, esta persona es ambra. ¡Hola! ¡No! ¡Ni idea, guacho! ¡Eh! ¡Qué raro lo Rainbow Friends hoy en día! ¡Ah! ¡Méteme aquí! ¡Necesitamos encontrar a quien sufre! ¡Dice qué le pasó a mi hermano! ¡Ayúdenme, por favor! ¡A ver, no te les transportemos un lugar con colores! Si Blue tiene que estar en el teatro o no, como está en el juego. ¡Ay! ¿Sí? ¿Pero dónde? Se está escondiendo porque dice que los demás le están sacando fama. Siempre estaba acá en el teatro, ¿te acordás? ¡Ay, sí! ¡Blue! ¡Mira! ¿Es él? Con el dinero de la fama le entró a dar a la rosquilla. ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué grima raro! ¡Un jugador! ¡Sasqué la nuca de paso por verde! ¡Ey! ¡No! ¿Qué no? Ah, pues te explico. Es una cuestión de norma social. ¡Ay! A ver, por aquí. No podemos entrar con un martillo. ¿Cómo hacemos para pasar? A ver, con la C de Cuadrado. ¡Préta la C! ¡Ay, sí! ¡Se pudo! ¡Cómo sabías! No sé, yo solo te quería mandar laburado. ¡A ver, para! ¡Te matas! Cuadrado, te va a ensuciar la ropa. ¡Rompe eso! ¡Ay! ¡Hola, Blue! ¡Ah! ¡Green! ¡Soy tu más grande fan! ¡No me recome! ¡Bola de ahí, Cuadrado! ¡Ay! ¡Te quiero, Green! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay, sí! ¡Es Blue! ¡Vámonos antes de que nos coma! ¡Ah! ¿Podemos esconder aquí? ¡Ay! ¡Espera, Green! Luego te pido un autógrafo. Primero quiero hablar con Blue. ¡Hola! ¿Cómo andas? Tanto particularmente de la nuca. ¡Ja, ja! ¡Eh, Blue! Acá nos dejaron una nota. Para descubrir qué le pasó al hermano de alguien. Pero queremos descubrir quién es ese alguien primero. ¡Ah! ¡Toma la letra G! ¡Ah, gracias! Entonces se forma R. ¿La G va acá? ¡Sí! Bueno, igual no podía decir directamente el nombre, ¿no? No, si no, no tiene gracia. Si yo, otario. Bueno. ¿Quién te quiere? ¡Ay, Green! Ya me llevo tu autógrafo. Bien, ya. Está aprendiendo roba cuadrado. Eso se puede destruir. Pero primero... ¡Para, para, para, para! No dijimos nada. No vamos a destruir nada. Todo pasa. ¡Amos! ¡Chao! ¡Vamos! Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Nos pocas... ¡Habla bien, Cuadro! Nos quedan pocas letras para descubrir... ¡Levantate, Cuadro! ¡Ay, deja de darme órdenes! ¡Cállate, Cuadro! ¡Nos quedan pocas! ¡Ey! ¡Yo también soy tu fan! Este va a morir, me he morido por Gil. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, mira! ¡Ey, era un impostor! ¡Salí! ¡Voy de acá! Yo quiero el verdadero. Tenemos que encontrar al verdadero. ¡Green! ¡Ay, no era el de recién! No, eso no es como de los dibujaditos. Pero por eso creo... ¡Mira, Cuadrado! ¿Qué te dije de tu cabeza? ¡No nos dejas de las cosas! ¡Ay! ¡Agachadito! 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 ¡Soy inútil! ¡Igual agachadito! ¡Ay, mejor aún vamos a buscar a Green! ¡Vamos desde el comienzo! ¡Ahí está! ¡Green! Mira todas las cosas que hay para rob... Digo, para comprar, ¿no? ¡Qué fortuna la gente que tiene rob! ¡Ahora! ¿Dónde? ¡Ey! ¡Uno gratis! ¡Uno gratis! ¿Ya tienes esa piel? ¡Ey! ¿Le estuviste jugando y no me pisaste? Jugamos juntos, ¿no? ¿Te acuerdas? No, trato de borrar todos los recuerdos traumáticos. ¡A ver, espera! ¡Ay! ¡No! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Quién es? ¡Darco! ¿Qué te queda pregunta? Bueno, me parece que por ahí no es. ¡Vamos de vuelta entonces por el lado izquierdo! ¡Salí, ven! ¡Ven, salí! ¡No, no dije que venga! ¡Dije tu nombre! ¡Ay, viste qué confuso que es! A ver, ¿por acá? Siempre andaba por las vías del tren pidiendo moneditas Green después de que perdió la fama el juego. A ver... ¿Quién es? ¡Ahí está! ¡Green! ¡Green! ¡Ayudanos! ¡Hola! ¿Qué quieren? ¡Uh, amigo! Con esa voz... Que con razón son verdes. ¡Loco! ¿Por qué todo lo verde tiene que ser tan insoportable? ¡Ay, cállate un poco! Voy a hablar con él. ¡Eh, retrepido! Dale, habla con él. Oye, Green. Escucha, encontramos una nota de alguien que quiere saber qué le pasó a su hermano. Entonces estamos buscando cada uno de los Rainbow Friends que nos dé una pista, una letra... ¡Ay, la letra! ¡Ay! Bueno, está bien, ya me voy. Debió a ver tu cara, cuadrado. Bueno, a ver qué hay por aquí. Hola. Ahí está. A ver, quizás esto nos dé una pista. Pero te dijo la letra... ¡Ay! Pensé que estaba gritando del susto. Está bien, cuadrado. La próxima detrás de una capucha. Pero la letra A, A, B, se forma... Entonces tenemos una sin, la R, la A, una sin, la G y la E. ¡Nos queda poquito! Ustedes, gente, que están viendo el video, sí saben ya quién es. Pónganlo, pero nosotros no lo entendemos. A ver quién es. Vamos a buscar a Párpel, debe tener otra pista. Para buscar a Párpel, yo sé que necesitamos una plank primero. ¡Ay, qué es una plank! ¡Ay, qué inútil! ¿Quién no sabe inglés? Es como una tabla. ¡Ay, bueno! Pensé que como tú no sabes inglés, pensé que te referías a otra cosa. ¡Ay, quizás manos! Quizás nos den una mano. ¡Ah, cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Ay, bueno! Una hand. ¡Ay, no me refiero a eso, cuadrado! A ver qué toca, ¿para qué nos ayuda? Un Bart Simpson bien deformado. No, ¿quién nos ayuda? Oye, man, yo te puedo ayudar. ¡Uh, Bart Simpson, con ese sabor no le podés hablar con nadie! Bueno, entonces me voy, man, a elegirles. A ver, pará. ¿Dónde estaba la plank? Vamos a buscar la plank. Es por acá, mirá. Una vez yo entré a Rob, digo, entré a visita. ¡Y acá está la plank! ¡No vayamos para el otro lado ahora! Es por acá, mirá. Ya tengo la plank. Ah, no, por acá no. Bueno, ya tengo la plank igual. Es por acá. Nos metemos para la izquierda y... ¿Viste que nos tiramos por acá y que no hizo mal? Ay, sí. Lo haría de vuelta porque me gusta verte sufrir. Pero es por acá ahora, mirá. ¡Eh, eh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, me quemas! Bueno, pero es lo que necesitamos. Venimos por acá, por el costaduli, con cuidaduli. ¡Ah! Ahí está. ¡Oh, oh! ¿Qué ser esto misterioso? ¡Pero no lo vamos a agarrar! Que lo diga la gente en los comentarios, ¿qué piensan qué? ¡Ay! Todo se vuelve muy confuso porque necesitas una plank que sí puede saltar por aquí. Porque acá hay una trampolín. Mira. ¡Ah! ¡Vaya, eres muy inteligente! A ver, para que lo diga. ¡Voy, un insulto! Ah, esto va re bardero. Igual sí. ¡No! ¡Ah, no! Esto no es la granny esa. ¿Se imaginan que juguemos la granny? ¡Viejazo el juego! A ver, para. Ahí está. ¡Eh! ¡Palper, palper! ¡Decino, decino la pista! ¡Oye! ¿Cómo está? ¡Soy palper! Rainbow Friend o Chernobyl. No sé si nos confundimos el juego. ¡Palper, escúchame! ¿Me dejaron una nota? Sí, sí, ya. O sea, están complotados ustedes. La letra N te daré. A ver, la letra N. Van en el medio. ¿En el medio? ¿Quién es? No puedo leer esto. ¡Ranche! ¡Ranche! ¿Quién es Rancher? Ay, quizás están escondidos los pobres rangers. No, cuadro. Bueno, sí, los pobres rangers. ¡Eh! ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vaya truco! Sí. Yo voy a ir a hacer truco a tu casa. Ay, para. ¿No te entreportemos para ir a buscar a quién? ¡Cara Pinky! Que tiene la última letra. Toda la clave está en el inicio cuadro. Ay, tú sí que le sabes a los backrooms. Acá hay crouch. ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! Es como un baile. ¡Iquierda derecha! ¡Iquierda derecha! ¡Iquierda derecha! ¡Va por acá! Creo que no hay la boca. Amigo, ¿cuándo van a arreglar el riachuelo? ¡Web! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Para! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez uno! ¡Ay, Floppy! ¿Qué te pasa? ¿Apretemos aquí? ¡Y apretemos aquí! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No me dio el tiempo! Tengo que mantenerlo apretado. ¡Vamos! ¡Nosotros sí podemos! ¡Eh! Quizás yo sí, pero bueno. ¡Ah! ¡Ahí está, está, está! ¡De peduli! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole Gil! ¡Ay, nos metemos por aquí! ¿Eh? ¿No puedo cerrar la puerta? ¡Ay, no! A ver, quizás este Morph nos ayude. A ver. ¡Ay! ¿Quién es? Una especie de Kiko. ¡Es, es, cerro! ¡Gil! ¡Gil! ¡Te quedas de afuera por el Gil! A ver. Voy a llamarte Morph para que le diga Gil. ¿Qué? ¿Qué era? ¡Nada! Bueno, la nada te dice Gil. Vamos, creo que era por acá. Es que Benny... No, que hubo salta. A ver. Una gana es alta, cuadro, porque la skin es tuya. A ver. ¡Ay, no seas malo! ¡Ay, me retente, amigo! A ver, vamos por acá. Pink creo que vivía por aquí, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Mira, ¿qué habrá ahí adentro? Lo dejan en los comentarios. ¡Ey! Por acá era Pink y vos. No es un Morph que nos puede ayudar. O una lámpara. Ah, no, sí. A ver. Morph, ayúdanos. ¡Hola, rancheros! ¡Pink! ¡Está por aquí! Ah, gracias. No, no, no vaya de... Da demasiada ayuda. ¡Ay! ¿Y ahora nos perseguí? Sí, porque no me han pagado... No me han pagado por el servicio. ¡Ortiva! ¡Ay! ¡Ay! Hay que ayudar a la gente gratis. Ay, ¿por qué a mí, por ser amigos, me cobras una mensualidad? Porque vos sos el que me ayuda a mí. Gracias, amigo. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Izquierda o derecha! ¡Izquierda o derecha! Ninguna de los dos, cuadra de tatra. ¿Ah? A ver. A ver. ¡Pink! ¡Ay, dinos! ¡Di! ¡Pink! ¡Pink! ¡Dinos cuál es la siguiente letra! ¡Manga de giles! ¡Ay! ¡Qué rara su voz! No lo debieron todavía. ¡No! ¡Es muy complicado! ¡Falta una! ¡Seguro es muy confuso! ¡Le voy a dar un brazalete! A ver, brazalete. Y luego vamos a poner la primera. A ver. ¡No! ¡Todavía es muy confuso! ¡Ay, no! ¡Pero si dice Orash! ¡Ah! ¡Ah! Tienes razón. ¡Por Dios! Bueno, Piki, perdónanos. Somos así, viste, cuadro de verde. ¡Ay! ¡Ores! ¡Hola! Quiero comer. Y aparte extraño a mí, a mi hermano. ¿Qué le pasó a tu hermano? Para poder descubrirlo, debería juntar 20.000 likes. Porque está ahí adentro lo que le pasó a mi hermano, pero no llego. 20.000 likes y obtendremos una escalera para subir y saber qué le pasó. ¡Ah, no lo encuentro! ¡Ya sabes, gente! 20.000 likes para saber qué le pasó al hermano de Orash. Vamos, es una super historia en la que reaccionaremos y descubriremos toda la verdad. ¡20.000 likes!